Hola amigos de aprendiendo desde casa.com ¿Cómo están? Yo soy Karina Para los que no me conocen El día de hoy vamos a aprender a realizar a tigre con medias En los videos anteriores aprendimos a realizar a Igor y a Winipú Así que si te los perdiste te dejo los links en la cajita de descripción Para que aprendas a hacerlo Entonces empezamos, vamos con los materiales y el procedimiento Necesitaremos fieltro de diferentes colores Marrón, naranja, beige y rosado Una hoja, un marcador, medias de color naranja y color crema o beige Tijeras, relleno, pegamento, puede ser frío o caliente Y aguja e hilo Bien, yo conseguí estas medias, son algo pequeñas Pero vamos a aprovecharlas al máximo Vamos a rellenarlas hasta la altura deseada Esto será el cuerpo Y bien, esta es la altura que yo deseo Y vamos a cortar De este punto a este otro punto Cortamos Emparejamos acá Y vamos a coser con la aguja e hilo Vamos a pasar con una puntada simple por todo el contorno Cosemos de esta forma Y ahora sí, unimos ambos extremos Ajustamos, ajustamos bien los hilos Y nos ayudamos de algún elemento para introducir la tela sobrante De esta forma Y nos quede un acabado más bonito Bien, anudamos y cortamos el hilo excedente Y nos quedará de esta forma el cuerpo Bien, ahora sobre una hoja de papel voy a dibujar las expresiones No soy buena dibujante, pero les voy a dar la idea Acá arriba voy a dibujar la frente Estas serán las patitas Este círculo será el hocico Esto será la nariz Podemos hacerlo de esta forma O un simple círculo Y bien, acá serán los ojos Las cejas Acá yo les estoy dando simplemente la idea Los bigotes Y bueno Vamos ahora sí a trazarla sobre la media Podemos usar estos dibujos de molde O trazar directamente sobre la media Así como lo hago yo Y cortarlo directamente Esta pieza será la parte superior de la cara Que va a ser la frente Bien, vamos a tomar la medida deseada Y para el hocico necesito un círculo Pero voy a aprovechar esta parte de la media Que nos quedó Para el hocico Vamos a rellenarla Y después vamos a unirlo a la cara Bien, vamos a coser la frente Pero me quedó un poco grande Entonces voy a adaptarlo De esta forma Corto un poco Y ahora sí voy a coserlo Por todo el contorno Con la aguja e hilo Así como te muestro Vamos a coser con una puntada simple Cosemos Escondemos el hilo Y cortamos Bien, me quedó algo disparejo acá Pero no te preocupes Porque después esto se arregla Bien Vamos a hacer el hocico Podemos hacerlo con un círculo O con este sobrante Que me quedó de la punta de la media Vamos a aprovechar Entonces coso por todo el contorno Lo relleno Y uno ambos extremos de los hilos Ajustamos Y de esta forma Tendremos el hocico Bien, ahora vamos a unirlo A la cara De esta forma Vamos a coser Por todo el contorno Hasta terminar Bien, cortamos el hilo Y nos quedará De esta forma Ahora voy a cortar Las cejas En fieltro marrón Estas cejas Simplemente serán Unas tiritas Vamos a darle forma De esta manera Cortamos las puntas Y listo Ya tenemos cejas Para nuestro tigre Bien Ahora vamos A cortar las expresiones Estos serán los bigotitos Que simplemente serán Tiritas Que vamos A darle Un corte En las puntas Y acá les muestro Las expresiones que hice Esto es La nariz Los ajitos Y los bigotes Bien Ahora vamos a ubicarlo Y a pegarlo Con pegamento Podemos usar pegamento frío O pegamento caliente Y nos quedará De esta manera Bien Para las rayas Voy a cortar Tiras En fieltro marrón De esta forma Vamos a darle forma Al corte Vamos a cortar Las puntas Y las tendremos De pequeño A más grande Bien Ahora tengo La otra media Voy a doblar Y a trazar Las patitas Tengo esto Que voy a usar Lo de molde Entonces voy a trazar A coser Y a cortar Bien Acá ya te muestro Ya lo cosí Y ahora voy a Acortar Estas piezas Que serán Las patitas Necesitamos cuatro Ahora voy a Rellenarlas Y cosemos Por todo El contorno De esta forma Ajustamos Los hilos Escondemos La tela Sobrante Para que nos Queden Unos pomponcitos Más Bonitos Y hacemos El mismo Paso Con Las otras Piezas Y bien Acá ya te muestro Los cuatro pomponcitos Vamos a separar Y con esta tela Que nos quedó Con este corte Vamos a realizar La cola Bien Vamos a cortarla De esta forma Como te muestro Vamos a aprovechar Al máximo La tela Entonces Esto será La cola Y voy a usar Un pedazo De elástico El cual Voy a A coser Acá ya lo Cosí Cosimos todos Los bordes Y voy a A voltear Bien Me voy a ayudar De un Palillo Para esto Voy a voltear Sin perder El elástico Y de esta forma Tendremos La cola Y nos quedará Con este efecto Miren Que bonito Y entonces Ahora Como No me quedó Mucha tela Para hacer Las orejas Las voy a realizar En fieltro Vamos a cortar Unos Semicírculos De esta forma En tela Color Naranja Y color Beige Y como es algo Delgado Las voy a unir Y las voy a A pegar Con pegamento Frío Y así Se hará De mayor Consistencia Vamos a unir Estas piezas Y pegarlas Con el pegamento Podemos usar Unos palillos Para esto Y así No mancharnos Las manos Bien Pegamos Las orejas Y pegamos Las rayas Las rayas Que habíamos Hecho Anteriormente Terminamos De pegarlas Y ahora Vamos A pegar La cola Pero antes Vamos a Decorarla Para esto Vamos A hacer Unos cortes En fieltro Marrón Unas tiritas Y vamos a Pegarla De esta Forma Y ahora Si Vamos a Coserlo Al cuerpo Terminamos De coser Y Nuestro Tigger Nos quedará De esta Forma Bien Ahora Vamos A cortar Un rectángulo En fieltro Color beige Vamos A redondear Las puntas Y esto Será La pancita De nuestro Tigger Vamos A coser Por todo El contorno Con una puntada Simple Así como Te muestro Bien Acá Ya Voy Terminando Y listo Nuestro Tigger Nos quedará De esta Forma Y ahora Si voy A pegar Todas Las patitas Vamos A coser Las Unirlas Al cuerpo De esta Manera Ya voy Terminando Y listo Cortamos Y ya Tenemos Nuestro Tigger Miren Que bonito La verdad Que es Un trabajo Muy lindo Y espero Que te haya gustado Y en los anteriores Videos Ya aprendimos A realizar A Winnie Pooh Y a Igor Y en el próximo Video Te enseño A hacer A Puerquito Bueno Espero Que te haya gustado Este proyecto Y seguiremos Aprendiendo A hacer Más Muñecos Así de Bonitos Y que les pareció Este proyecto La verdad Que a mi me encantó Porque están Muy fáciles de hacer Y sobre todo Que toman Muy poco tiempo Y quien diría Que están realizados Con calcetines Y bueno Acá ya tienes Una alternativa Más Para regalar A alguien O decorar Tu habitación Así que Te invito También A suscribirte Al canal Allí en el botón Rojo Y a la página Web Que es Aprendiendo Desde Casa Para no perderte Mis videos Y tenemos También otros proyectos Seguiremos Haciendo Más personajes Así que Te espero En los próximos Videos Yo soy Karina Y esto es Aprendiendo Desde Casa Punto Com Chao Subtitulado